¿Has soñado con este hombre? Obsérvalo bien. Este hombre es conocido como This is Man. Una misteriosa figura que ha aparecido a los sueños de miles de personas alrededor del mundo. En enero del año 2006, el paciente de un psiquiatra dibujó el rostro de un hombre que se aparecían todos sus sueños. Era un tipo amable que de hecho le daba consejos sobre su vida. Pero el paciente decía jamás haberlo visto en persona. El retrato fue olvidado en el escritorio del psiquiatra hasta que un día otro paciente lo vio. Lo reconoció al instante. Él también había soñado con aquel hombre. El psiquiatra decidió enviar el retrato a sus colegas y lo que descubrieron fue impresionante. Varios pacientes aseguraban haber recibido su visita en sueños. Hasta el día de hoy, al menos 2.000 personas han afirmado haber visto a este hombre. El problema es que nadie sabe quién es. Sobre su historia, hay miles de testimonios, videos, fotografías e incluso una carta de su hijo. Hace ya varios años, en un área rural de Estados Unidos, una oleada de testimonios captó la atención de los medios cuando varias personas aseguraron haber visto a una criatura de aspecto humanoide sentada a los pies de sus camas mientras ellos dormían. Era una criatura encorvada, no tenía cabello y en vez de manos tenía garras gigantescas. En varias oportunidades, esta cosa se presentó a sí mismo como The Rake. Una de las historias más conocidas de The Rake hace alusión al suicidio de una joven que tomó la decisión de quitarse la vida para poder escapar de las continuas apariciones de este terrorífico ser. Como advertencia, si escuchas sus afiladas garras arañando los pies de la cama, es porque quizás eres la próxima víctima de The Rake. Esta es la terrorífica historia de Coraline. Cuenta la leyenda que a las afueras de Hampshire vivía una anciana con su nieta recién nacida. La bebé había sobrevivido a un terrible incendio que le arrebató la vida a sus padres. Pasaron los años y jamás se vio a la niña salir a jugar. Hasta que un día los curiosos niños del pueblo decidieron ingresar a la propiedad para conocerla. Pero al entrar descubrieron la terrible verdad. En la cama se encontraba el cadáver quemado de la bebé y en sus ojos tenía botones. En aquel horrible incendio la devastada anciana había logrado recuperar el cuerpo de su nieta y se había aferrado a ella como si aún estuviera viva. Aunque te parezca difícil de creer, esta mujer murió derretida en su sillón. Lacey Fletcher era una joven discapacitada de 36 años, cuya muerte impactó por la crueldad de los hechos. Totalmente incapacitada, la joven Lacey vio como su vida se desvanecía en aquel sillón. Ella dependía completamente de sus padres incluso para ir al baño. Pero al parecer ellos simplemente lo olvidaron. Cuando regresaron las autoridades a la casa, la joven ya llevaba varios días muerta. Pero lejos, lo más impactante de esta historia fue ver las condiciones en las cuales se encontraba la joven. Su cuerpo se encontraba derretido, cubierto de mierda, las cuales provocaron náuseas a los presentes. Según reportes, se cree que la mujer estuvo sentada en el mismo sillón durante años. Incluso encontraron insectos debajo de su piel, los cuales la estaban comiendo viva. Tamara Samsonova parecía una tímida abuelita rusa, cuyo hogar jamás levantó sospechas de ser un verdadero infierno para todo aquel que se atreviese a entrar. En esas cuatro paredes acabó con la vida de al menos una decena de personas. El motivo, poder alimentarse de las partes que más le gustaban de sus víctimas. Tamara llevaba más de dos décadas haciéndolo y nadie lo notó. Hasta que un día, gracias a un descuido, fue grabada por las cámaras de seguridad transportando lo que parecía ser el cuerpo de su última víctima. Las autoridades al descubrir que efectivamente se trataba de un cadáver, ingresaron a la propiedad y descubrieron que la anciana conservaba restos de aquel hombre congelados en bolsas de plástico. Pero lo más impactante fue cuando encontraron un cuaderno en el cual detallaba todos sus crímenes. La anciana se iba a comer a su víctima número 10. En una fiesta patronal realizada en San Martín y Hidalgo, ocurrió un curioso incidente que marcó a los presentes de por vida. La celebración era un éxito. Las personas reían y bailaban al ritmo de la música. Cuando aproximadamente a eso de las 8 de la noche, mientras sonaba la exitosa canción Cucú de la sonora dinamita, repentinamente se apagó la luz. En plena oscuridad, la multitud expresaba su decepción y confusión, mientras la música sonaba cada vez más y más fuerte. Segundos después, los presentes observaron un solitario poste de luz que les permitió vislumbrar una escalofriante escena. Bajo el poste de luz, había un perro y un gato bailando al ritmo de la música. Era una escena aterradora. En sus ojos había maldad y su baile los hacía lucir como marionetas del mismísimo infierno. Disney cerró este parque acuático por una aterradora razón. En 1976, Disney inauguró uno de sus mejores parques de diversiones. Este lugar se llamaba Country River, un paraíso acuático con grandes piscinas y toboganes. Pero lo más impactante era que su agua no tenía el oracloro, como suele ocurrir en muchas piscinas. Esta era increíblemente limpia, debido a su exclusivo sistema de filtración. Y aunque todo parecía funcionar a la perfección, en el año 2005, el parque cerró sus puertas definitivamente. Lo cual es muy extraño, porque al parque le iba bastante bien. Pero según dicen, a Disney le era muy difícil lidiar con la cantidad de accidentes que ocurrían en el parque. Como es el caso de un niño de 11 años, al cual mientras jugaba en una de las piscinas del parque, se le metió una meba por la nariz, la cual finalmente provocó su muerte. Era hace una vez la terrorífica historia de la bella durmiente. Según los textos originales que inspiraron este cuento de Disney, existió una joven llamada Talía, quien al igual que Aurora, luego de pincharse con una astilla, cayó en un profundo sueño. Un día, un noble se encontraba persiguiendo a un halcón, cuando de casualidad observó a la princesa dormida dentro del palacio. Tentado por su belleza, ingresó a la habitación, y al ver que ésta estaba inconsciente, decidió satisfacer sus deseos más perversos con la pobre Talía. Nueve meses después, aún sin despertar, Talía dio a luz a dos hijos. Por error, uno de los niños succionó el dedo de su madre y extrajo la astilla envenenada, provocando de esta manera que Talía despertara. La esposa del noble, al enterarse de esta historia, elaboró un perverso plan que consistía en cocinar a los niños y dárselos de comer a su esposo infiel. Pero nada de esto se concretó, porque la descubrieron a tiempo, y así Talía y el noble vivieron felices por siempre.